Hola, soy Matías Tavill, de Asociación Libre, y hoy estoy acá nuevamente con Jorge Reiter, que algunos recordarán del popular video Edipo Gay, Homosexualidad y Psicoanálisis, para recordarles que Jorge va a estar dando un seminario en Centro 2 este miércoles, ¿qué se titula? Se titula Lo que el psicoanálisis dice y lo que no dice acerca de la homosexualidad, así lo titulé, si lo tuviese que titular hoy, se llamaría Lo que el psicoanálisis dice y lo que no dice acerca de los homosexuales, me parece que es más preciso, pero igual se entiende. Del cual estuvimos discutiendo algunas ideas y la verdad que está buenísimo, así que a los interesados les recomiendo que vayan, pero para darles una idea, ¿qué puntos se van a tratar en el seminario? Hay muchas cosas, pero digamos los puntos que yo destacaría son, uno me parece que voy a ubicar algo que llamo el enredo originario, que es el punto donde se establece la homosexualidad como patología, después tengo algunas ideas nuevas respecto de la articulación del complejo Edipo y el complejo de castración, en la lectura de la homosexualidad, y todo esto me lleva a un planteo de base que es, mi idea es que en las relaciones difíciles del psicoanálisis con la homosexualidad, hay que barajar y dar de nuevo para darle entrada a todas estas cuestiones que yo, digamos, incluyo en el título como lo que no se dice en el discurso psicoanalítico sobre la homosexualidad. Está buenísimo. Así que bueno, este miércoles entonces va a ser... Este miércoles 17 a las 19 horas en el Centro 2, Corrientes 4524, ahí estaremos. Perfecto. Y va a haber algo de ópera. Va a haber ópera, ¿hay vino? No hay vino, pero hay ópera. Está bien, perfecto. Así que bueno, a los interesados ya saben, muchas gracias. Chau, los espero.